Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Amén 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 Amén